qué tal amigos espero que estén muy bien bienvenidos al curso de la elipse y ahora hablaremos de la ecuación canónica de la elipse y en este vídeo por ser el segundo de la elipse pues voy a tratar de empezar con lo más básico no ya les expliqué en el vídeo anterior cómo trazar una elipse y cuáles son sus elementos si no lo vieron los invito a que vayan al curso y lo vean aquí vamos a hablar de que cómo reconocer una elipse si simplemente mirando la ecuación no obviamente nos pueden presentar muchas ecuaciones y la idea es que reconozcamos cuál sí es una elipse y cuál no lo es no entre todas estas ecuaciones obviamente toda la ecuación debe tener el igual y debe tener letras no bueno generalmente son letras o sea incógnitas cómo reconocer entre muchas ecuaciones cuál sí es una elipse y cuál no lo es primero que todo pues una característica es que la elipse tiene dos letras generalmente se trabaja con la x y la y aunque no necesariamente pueden ser esos dos pero la mayoría de las veces se trabaja con esas dos letras entonces para que sea una elipse debe tener la x y la y por ejemplo esta ecuación tiene la x y la y esta tiene solamente la x o sea que ya sabemos que ésta no va a ser al graficarla no va a ser una elipse obviamente ya sabemos que todas las ecuaciones se pueden graficar no generalmente uno lo que hace es una tabla de valores y pues grafica cada una de las ecuaciones a veces nos resulta una línea recta una parábola sin diferentes tipos de gráficas no está tampoco es una elipse porque a pesar de que tiene dos letras no tiene ni la x ni la y está tampoco bueno está de pronto porque tiene dos letras la x y la y si otra característica de la elipse las dos letras están elevadas al cuadrado o sea esta no es una elipse porque porque la x si está al cuadrado pero la lleno entonces no es una elipse esta tampoco es una elipse porque porque tiene la x a la 1 y la y al cuadrado entonces no es una elipse ahora sí vamos a ver varias ecuaciones de la elipse para observar las características aquí tenemos cuatro ecuaciones y las cuatro ecuaciones son ecuaciones de elipses están escritas en dos formas que son las más usadas si generalmente uno encuentra la ecuación de la elipse o así como estas dos o así como estas dos cuáles son las características estas dos ecuaciones están escritas en la forma general como se sabe que están escritas en la forma general bueno primero que todo las características no miren que tiene la x al cuadrado y la y al cuadrado las dos otra característica en la forma general es que siempre van a estar igualadas a cero y tercero que obviamente el exponente máximo de la x y la y es el 2 no puede estar ni x a la 3 ni a la 4 ni a la 5 y última característica que al menos uno de los dos letras debe tener coeficiente o sea numerito aquí al lado sí y esos números deben ser diferentes cuando las dos tienen número entonces estas dos ecuaciones se llaman ecuaciones generales de la elipse sí solamente porque se llaman generales por la forma en la que está escrita así que está la x al cuadrado luego la y al cuadrado luego la x la y y luego el número y siempre están igualadas a cero estas otras dos son ecuaciones canónicas o también se le puede decir ecuación ordinaria entonces bueno estas dos de estas no voy a hablar ahorita las ecuaciones generales voy a hablar sólo de la ecuación canónica además solamente voy a hablar de la ecuación canónica con centro en cero cero sí cuál es la que tiene centro en cero cero bueno cómo reconocemos una ecuación canónica varias características que espero que vean la similitud en estas dos primero en un lado de la igualdad encontramos dos fracciones miren una fracción y dos fracciones esas dos fracciones deben estar sumadas no pueden estar restadas debe decir igual a uno y más o menos esas son las características cuál es la diferencia entre la ecuación que tiene el centro en cero cero y la que no lo tiene la que tiene el centro en cero cero que es esta arriba en las dos fracciones solamente tiene x al cuadrado y ya al cuadrado y la que no tiene centro en cero cero como lo vemos esa x está acompañada y la y también está acompañada sumado restada aquí podemos encontrar ciertas características entonces vamos a trabajar con esta ecuación para explicar más cositas de la ecuación canónica de la elipse que la vamos a comparar con estas dos ecuaciones que son como digámoslo así las formulitas de la ecuación canónica miren que aquí están escritas en la forma canónica la única diferencia entre estas dos ecuaciones es que aquí dice a al cuadrado y b al cuadrado y en la otra dice es b al cuadrado y a al cuadrado cuál es la diferencia entre estas dos bueno aquí les aclaro que siempre aquí vamos a encontrar la a y la b pero la a y la b son cualquier número si entonces por eso es que por ejemplo en esta ecuación en lugar de la a y de la b encontramos números si así es como ustedes siempre la van a encontrar bueno primera característica la diferencia entre esta ecuación y esta es que como esta tiene la debajo de la x es porque al graficarla va a ser una parábola perdón una elipse más o menos de esta forma así que abre con el eje mayor paralelo al eje x y esta por tener la a debajo de la y va a ser una elipse más o menos como esta sí que tiene su eje mayor paralelo al eje y listos entonces cómo reconocemos si es de este tipo de este tipo porque pues aquí son números no debemos acordarnos que siempre la a es mayor que la b entonces es como se reconoce aquí siempre el número mayor de los dos va a ser al cuadrado no es a sino al cuadrado no y el número de menor va a ser b al cuadrado por eso esta ecuación corresponde a esta perdona esta no sino a esta porque porque dice b al cuadrado y al cuadrado no es porque diga b al cuadrado y al cuadrado sino porque la a al cuadrado está debajo de la y listos porque a veces puede que encontremos primero la y y después la x eso no hay problema lo importante es que estén positivas entonces esta ecuación se asemeja a esta entonces como esta ecuación tiene la debajo de la y yo siempre les les voy a recomendar en todos los vídeos que marquemos que el eje mayor va a ser paralelo a la y además en la ecuación se puede ver primero el centro ya se sabe que en este caso el centro es 0 0 por lo que les decía aquí dice solamente x al cuadrado y y al cuadrado si aquí arriba llega a decir x más algo o menos algo ya el centro sería en otra coordenada que lo vamos a ver más adelante y lo otro que podemos saber es cuánto vale la y cuánto vale la b obviamente aquí esto es al cuadrado y esto es b al cuadrado pero hay una forma muy sencilla de encontrar el valor de la a y la b que si ustedes vieron el vídeo de introducción obviamente debemos saber las partes de la elipse la a es la distancia entre el centro y el vértice del eje mayor y la b es la distancia entre el centro y el vértice del eje menor y cómo se encuentra la a y la b como les decía de una forma muy sencilla miren que aquí en mi ecuación al cuadrado es 36 y como la idea es encontrar el valor de a y el valor de b pues simplemente aquí sacamos raíz cuadrada para qué para quitarle el cuadrado a la a si aquí eliminamos la raíz con el cuadrado y nos queda que la a es igual si la medida de la a es igual a raíz de 36 que es 6 porque porque 6 por 6 36 entonces otra cosa que se ve rápidamente en la ecuación canónica de la elipse es la a que en este caso mide 6 y hacemos el mismo proceso con la b entonces en mi ecuación b al cuadrado es 16 lo mismo sacamos raíz cuadrada a la b al cuadrado y raíz cuadrada al 16 para que para quitar el cuadrado y nos queda que la b vale 4 porque porque 4 por 4 16 raíz cuadrada de 16 es 4 entonces por aquí escribimos que b al cuadrado es 4 también podemos encontrar el valor de la c pero esto no lo voy a hacer en este vídeo porque eso lo voy a hacer en vídeos próximos simplemente aquí viendo la ecuación se puede encontrar el centro la a y la b con esto termino yo mi ejercicio y como siempre por último les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen ya saben que pueden pausar el vídeo el ejercicio que ustedes van a hacer es el siguiente aquí tenemos cuatro ecuaciones de cuatro elipses ustedes lo que van a hacer es primero en saber hacia cuál eje es paralelo el eje mayor segundo decir cuánto vale la a y cuánto vale la b y la respuesta va a aparecer en 3 2 1 bueno espero haberlos puesto a pensar en las dos primeras no había problema sí porque eran exactamente como lo vimos en el vídeo no entonces está el eje mayor es paralelo al eje x porque porque el número más grande de los dos que están abajo es el 25 ahora aquí este número más grande sería al cuadrado y este b al cuadrado por lo tanto la a sería 5 que es la raíz de 25 y la b sería raíz de 4 que es 2 en el segundo el eje mayor es paralelo al eje y estas cositas son claves y más adelante van a ver que nos van a servir muchísimo en en todo el tema ya aquí el número más grande era 64 entonces este es al cuadrado y este es b al cuadrado no se alarmen si no tiene cuadrado exacto o sea perdón si no tiene raíz cuadrada exacta por ejemplo aquí ya sabemos que la a es 8 pues porque es la raíz de 64 no 8 por 8 64 pero 30 no tiene raíz exacta podemos escribirlo de dos formas que la b es raíz de 30 simplemente así o hacer esta operación en la calculadora o sacar la aproximada como les enseñé en algún vídeo anterior y nos da 5,4 no es obligatorio que sea un número entero como en estos casos puede ser también un número decimal acá esta no es una elipse ¿por qué? porque una de las condiciones acuérdense que es que la x y la y estén al cuadrado y positivas y aquí la y está negativa por eso no es una elipse aunque ustedes más adelante van a ver este tipo de ecuaciones que ya bueno más adelante lo vamos a ver también voy a grabar vídeos de ese tema y también tendríamos que reconocer la a y la b pero por lo menos por ahora quedémonos con que no es una elipse y ya y último caso si es una elipse quería colocarles este caso porque no importa que el orden esté diferente entre la x y la y cumple todas las condiciones primera está igualada a 1 segundo la x está positiva la y está positiva y hay divisiones reconocemos cuál es la a el número más grande está debajo de la y por lo tanto esta el eje mayor es paralelo al eje y este sería a al cuadrado b al cuadrado por lo tanto la a valdría 4 y la b valdría 2 las raíces cuadradas bueno amigos espero que les haya gustado la clase recuerden que pueden ver el curso completo de la elipse disponible en mi canal o en el link que les dejo acá los invito a que se suscriban comenten compartan y le den like al vídeo y no siendo más bye bye